Tú y yo compartimos el mismo problema, una deficiencia metabólica que nos hace tener el colesterol alto. Coledia es un antioxidante 100% de origen natural que previene y retarda nuestra oxidación celular. Y escucha esto, coledia baja aún más los niveles de colesterol con un compuesto natural. ¿Tú tienes colesterol alto? Tú también toma coledia. El colesterol, entre más bajo, mejor.